Bueno Martín, contame un poco en qué cambia la organización de un torneo como la Argentina Open cuando te enterás, como bien dijiste en la conferencia, tenías por ahí un poco más de anticipación que con Delpo el año pasado, pero en qué cambia la organización de un torneo de esta magnitud cuando te enterás que viene el número uno del mundo a Argentina. Bueno, tenés mucho más pedidos, hay muchas más inquietudes, mucho más pedidos de todo tipo, desde mi gente de comunicación, en lo que es prensa, a nosotros, a entradas, ticketing, autoridades. Después tenés que, digamos, contactar un poquito más de gente de la que tenías pensada porque va a venir más público y un poco más de seguridad por cualquier cosa que pueda pasar que calculamos que no va a pasar nada, pero hay que estar atentos. Perfecto. Más allá de lo que siempre decís, del agradecimiento al equipo de trabajo, de que siempre te acompaña hace tantos años, puntualmente vos, ¿qué es lo que más satisfacción te da después de tantos años sostener un torneo de semejante envergadura en lo personal, por ahí, en lo emocional? ¿Qué es la satisfacción más grande que te va a hacer este torneo? Es que son muchas cosas, no hay una cosa puntual, no hay una cosa particular. O sea, el hecho de que venga Alcaraz es algo extraordinario, es algo que no suele pasar. Entonces, no está dentro de lo que uno dice, che, nosotros todos los años vamos a estar en el número uno en el mundo. No, son cosas que se dan circunstancialmente. Lo que no se da circunstancialmente es que todos los años, hace 23 años, hacemos el torneo en un país donde tiene muchos vaivenes, pero que al mismo tiempo hemos construido entre todos, no solamente la organización, sino que el público que es muy fiel, la prensa que nos acompaña, y haciendo un trabajo que muchas veces no se ve, pero que en estas situaciones da frutos, ¿no? O sea, vos decís, bueno, estoy haciendo un torneo con la mayor seriedad posible y tenés este tipo de alegrías. Nos tocó Alcaraz, en otro momento nos tocó Nadal, en otro momento nos tocan grandes jugadores, y eso son grandes satisfacciones, pero no hay una sola. A Dios gracias. El desarrollo del tenis argentino, bueno, hay más challengers, se están metiendo más chicos entre el top 200, 300, top 100. Eso a vos como director de la Argentina Open, que se entienda, ¿no? Desde el buen modo, ¿te mete algún tipo de presión en cuanto a la demanda? Decir, che, tengo un 250, a futuro un 500 en Argentina, y tengo toda esta camada, toda esta manada en el buen sentido de jugadores locales para poder ir metiendo, ¿a vos te genera alguna presión de cómo los ayudo, cómo hago? Que hablabas de los wildcards. No, a ver, me genera una gran satisfacción. Yo soy, básicamente, más allá de que soy director de la Argentina Open, soy un amante del tenis, y yo toda mi vida he vivido del tenis. A mí me gusta que a los jugadores les vaya bien, a los jugadores nuestros. Me gusta que en Argentina haya torneos, no son competencia para nosotros. Yo siempre pienso, digo, un director técnico en el equipo de fútbol es mejor que tenga muchas posibilidades de elección, que tenga solamente, digamos, 11 jugadores y que no pueda elegir a nadie más. Acá pasa lo mismo. Después tenés la responsabilidad de tener que dar un wildcard y que sabés que muchos jugadores se van a sentir, van a estar enojados, se van a sentir ofendidos. Y bueno, pero para eso soy director del torneo, para tener que tomar decisiones. Y a veces cuando uno tiene que tomar decisiones, hay gente que queda golpeada. Bueno, mensaje final para toda la gente que va a ir, para nosotros que vamos a estar ahí. ¿Qué es lo que querés transmitir de cara, creo yo, al Argentina Open o al ATP de Buenos Aires más importante de la historia? Yo no sé si es más importante de la historia porque también tuvimos a Cuerten y tuvimos a Nadal. pero uno, digamos, se olvida de eso y está pensando en el de ahora. Nosotros como organización que vengan, se sientan cómodos, tratar de estar a la altura de las circunstancias, que el público que pagó su entrada haya pagado la entrada, digamos, y que se sienta satisfecha, ¿no? Porque finalmente el torneo sigue y funciona gracias al apoyo de mucha gente, de los sponsors y del público también que viene a ver el torneo. Entonces, si pagás una entrada, que por lo menos lo pueda disfrutar, ¿no? Gracias, Martín. Dale.